Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva cápsula. Primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Alberto Matías Barrios. Soy estudiante de la carrera de Ingeniero Químico Administrador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente me encuentro cursando mi séptimo semestre. Y sin más, ¡empecemos! Y el tema de nuestra cápsula del día de hoy es... Metales y no metales. Es un tema muy interesante y lo debemos de saber. Así que, ¡empecemos! Y ustedes dirán, ¿dónde se encuentran? Pues bien, los metales o no metales se encuentran en la tabla periódica. Acá tenemos una representación, donde tenemos los de color azul los metales y de color amarillo los no metales. Así es. Y esto lo vamos a encontrar muchas veces dividido por una diagonal que se encuentra de este lado. Donde está el bolo, el boro, perdón, silicio, arsénico, antimonio, teluro, polonia... Hay unos elementos que tienen la dualidad de poseer propiedades tanto metálicas como no metálicas. Es un dato muy interesante, ¿verdad? ¡Continuemos! Ya sé, ya sé. A lo mejor se están preguntando qué es un metal o a qué llamamos metal. Pues bien, metal o metales es un grupo de elementos químicos que presentan todas o gran parte de las siguientes propiedades físicas. Así es, para que un objeto le puedas decir metal, debe tener ciertas propiedades físicas. La primera de ellas es que deben de estar en estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio, ya que éste se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. Opacidad, excepto en capas muy finas. Buenos conductores eléctricos y térmicos. Brillantes, una vez pulidos. Estructura cristalina en estado sólido. Pero debes de tener muy presente estas propiedades físicas cuando te refieras como un metal a un objeto. Un dato más curioso, ¿no? Ahora toca el turno de hablar sobre qué es un no metal. Es muy distinto a lo que es un metal. Por lo regular son características opuestas a lo de un metal. Comprenden una de las tres categorías de elementos químicos, siguiendo una clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace de ionización. Se caracterizan por presentar una alta electronegatividad, por lo que es más fácil que ganen electrones a que lo pierdan. ¡Qué dato más curioso, eh! Continuamos. Oh chicos, creo que hemos llegado a la parte más triste de esta cápsula, la cual es la parte de decir goodbye. Sin embargo, este no es un adiós, sino un hasta pronto. Ya que no te puedes perder nuestra siguiente cápsula, donde estaremos hablando sobre configuración electrónica. Es un tema muy importante y muy interesante. Así que no te lo pierdas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!